Estaba contigo bailando esa noche Y tú prometiste ser por siempre el dueño de mi amor Pero no fue así Tus palabras se fueron al viento Y ahora no estás Me dejaste sola y sin aliento Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me llevaste al cielo Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me llevaste al cielo Si llegaste y con pocas palabras en mi corazón entraste Bailamos reto con un rico denbow Pensándonos tú y yo bajo la luna llena me bajaste las estrellas Y es que yo creí en cada una de ellas Me dijiste baby tú eres sexy bella La única por la que tú respirarías Y serías mi mundo y mi fantasía Pero no fue así Tus palabras se fueron al viento Tus palabras se fueron al viento Y ahora no estás Me dejaste sola y sin aliento Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me llevaste al cielo Me hicieron error Tú ya has salido de mi corazón No hay vuelta atrás Ya no pienses en volver jamás Y solo fueron mentiras lo que decías Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me llevaste al cielo Y solo fueron mentiras lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Me llevaste al cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!